¿Quiénes se mueven mejor en esa frecuencia de ansiedad que es de miedo, de desesperaciones, de no esconderarse? Estos. Al momento que se empiezan a mover, moverse es no andar contactando a los humanos, ¿ok? Por naturaleza son como flujos energéticos. Ellos se mueven por oleadas energéticas, ¿sale? Entonces, haz de cuenta que estás paradito y pasa un pescadito y otro por aquí. Entonces, eso, si no lo ves, bendición, ¿sale? Pero ya lo estás sintiendo. Lo que está pasando es que tú ahora cuando lo sientas, les avienta descargas eléctricas. Tú y cuéntate dos. Eso fue todo lo que les pasó. Es naturaleza. No, no, no se puede evitar. Pero causa que este intercambio de energía aumente porque estás consumiendo más electricidad. Por así decirlo. Y al momento que has visto las descargas eléctricas, pues también transformas a través de tus chakras y tu energía que liberas hacia tu estrella de origen aumenta. Súbete una montaña rusa, aumentas su velocidad y sientes partir. Eso es lo que está pasando. Lo peor que puedo hacer es pelearme con mi sensación de partir. Porque ahí es cuando estás tensa. Entonces, esto está demasiado rápido. Tú tensas tu cuerpo y está lento. ¿Quién puede nadar en contra del río? Esa. Cuando estés con vértigo y a ti se consiente que solo estás sintiendo la marea. La corriente. No, sino marea. Porque si tú fluyes con tu energía, que no tienes por qué tener idea de lo que estás haciendo, no está en nuestro razonamiento lógico, entras como en la marea. Y vas a ver cómo el vértigo no es que desaparezca, lo controlas mejor, lo manejas mejor. Pero son oleadas energéticas. Primero tú tienes que cacharte, ¿sale? Si estoy sintiendo una oleada energética, una de dos, o necesito ser tierra en el planeta, o de plano fluir. Empecemos por lo básico. ¿Cómo me asiento en el planeta? Comiendo. En automático. Comiendo, no. No, aquí vamos con carne. Porque la carne me va a asentar en el planeta Tierra porque es válido. Es parte de mi parte. Va a poner así chispas de cuenta que va a poner chispa tu cuerpo. Por lo tanto, todo eso puede bajar esos sentimientos. Tú te tienes que ir cachando, ¿eh? Pero lo que sí te ayuda mucho es comer porque te va asentando. Y energética. Sí, que es cuando estoy teniendo un intercambio de energía más acelerado de lo normal. Respirando también. No, no, te hiperventilas. No hagas eso. No te digas. ¿Por qué? No, no. ¿Sabes qué estás haciendo con eso? Sí, podrás. No, estás agarrando la velocidad. Entonces todos vamos a 180 kilómetros por hora. Tu cerebro no está calculado para eso. Lo que te está pasando es como si vas en el carro leyendo. Porque tú estás engañando a tu cerebro que estás perfectamente estados a quieto para leer. Y tu cerebro dice, no me engañas, güey. Y tú te fuerzas para leer. Eso es lo que está pasando. Justo esto. Por eso te entré este vértigo. Ayuda a esto, pero tienes que empezar a comer algo. De inmediato come. O sea, no tiene que pensar. O sea, no tiene que pensar. O sea, para pensar. Sí. Me cuesta mucho concentrarme en ese cerebro. Porque tu cerebro trabaja en base a neuronas. Y es una electricidad. Y es que ya es corriente eléctrica pasando a través de tus músculos, por tus emociones, columna vertebral y neuronas. ¿Dónde está puesta tu energía? Por eso come. Primero vamos con carne y ver qué pasa. Y si no vas a ir cambiando azúcar. Pero no un azúcar, de una cucharada de azúcar, ¿eh? Un helado, un chocolate. Algo que te asiente al planeta Tierra. Porque tú lo que lo está... Tu cuerpo es el que dice, ah, no, si no me estoy moviendo. Y tu cuerpo dice, no manches, estamos siendo un huracán energético. Y tú, no, no me estoy moviendo. Es como leer el cargo. Entonces, tranquilízate. Entonces, vele dando al cuerpo algo lo que pensar. Para que no esté poniendo atención en esto. ¿Me explico? Porque a la hora que comes, por naturaleza, tu cuerpo, ¿qué le va a poner atención? A tu sistema digestivo. De inmediato. Por eso en meditaciones te dicen, vengan en ayuno. Sí, exacto.